Siento, espero, desespero, no soy yo Soy quien brilla, mira el rostro de cartón Tú vienes a quebrar la soledad Te encuentro y despierto, me llevas a donde vas Siempre juego con mis reglas, hoy ya no Tengo todo y al tenerlo no soy yo Buscando en el amor sin condición Me enredo, te encuentro y no sé a dónde voy Yo soy lo que siento, te sueño y me pierdo Y si me engaño para estar vacío en esta libertad Yo soy lo que siento, te miro y espero Dame solo un poco de paz Buscando en mí te encuentro Quiero sentir lo que más allá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video